Bueno, en esta ocasión nos da mucho gusto el que nos acompañen literatos, historiadores, también ingenieros, porque vamos a entregar reconocimientos a su labor en beneficio de la ciencia, en beneficio de nuestro pueblo y del desarrollo de la nación. Es una ceremonia especial. Se ha estado demorando esta entrega por distintas razones, pero ahora ya lo vamos a llevar a cabo. Y se decidió que fuese en esta conferencia matutina, llamada Mañanera, porque se entera mucha gente. Podemos hacer una ceremonia especial con este propósito y no se alcanza a comunicar. Lo mismo que cuando se da a conocer algo en este horario y en esta conferencia, que es un diálogo circular al que ya está acostumbrada mucha gente, me piden a veces que no tarde tanto, porque tienen que irse a sus ocupaciones y que se resuelva lo fundamental pronto. Pero a veces nos demoramos hasta dos horas o dos horas y media. En esta ocasión lo vamos a hacer breve, bajo la premisa de que bueno y breve, doblemente bueno. Entonces, bienvenidos.